¿Cuál es el tema protocolo? Es importante. Y después manejarnos con el tema de seguridad de la misma manera que se ha venido haciendo en otros tiempos. ¿Cuáles son los estadios? ¿Cuánto seguridad? ¿Los tejidos? ¿El perímetro? Estamos trabajando en cuanto a eso. Ya tenemos un informe casi pronto para entregarle al presidente de la liga, que la liga lo maneje un poco con los clubes. Pero en realidad queremos ser bastante flexibles justamente para que el fútbol vuelva. Vamos a hacer hincapié en las cosas que originen más riesgo, eso sí. Pero el resto, bueno, vamos a tratar de que salga todo normalmente, ¿no? Esos partidos denominados de alto riesgo clásico, por ejemplo, Zaybal Saturno o quizás alguno más. ¿Van a ir al estadio? ¿Han previsto que vayan a ir? Bueno, eso a veces depende un poco de los enfrentamientos y de cómo vaya funcionando el campeonato. Es popular, ¿no? Claro, pero si hay finales importantes, derribales importantes, bueno, se producen esos enfrentamientos. Esperemos que de todas maneras todo arranque bien. Nosotros vamos a tener en cuenta todas esas situaciones, así que la vamos a ir trabajando en la medida que se vaya desarrollando el campeonato, ¿verdad?